¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo lo estás pasando? Espero que muy bien. Hoy tenemos contenido nuevo en el juego que promete estar interesante. Son armas de Titán y también hay una versión para los robots. Déjame en los comentarios si esta es la primera vez que el juego hace eso. Sacar una familia de armas tanto para Titán como para los robots. De verdad que eso me llamó mil la atención. Déjame en los comentarios si. Tenemos la versión alfa que es esta. 500 metros de alcance y hace un daño de 12.000 allí por impacto. Tiempo de recarga. Aquí es donde viene la parte picante. No tiene casi que nada. Un segundo. Yo las voy a bautizar como las armas infinitas 2.0. Tiene una mecánica muy similar a la Magnum. Sí. A la Magnum. Que tiene un tiempo de recarga mínimo. Pero estas armas hacen mucho pero mucho daño. Sí. Bastante daño considero yo. Y aparte una distancia media. Sí. Ok. Acá tenemos a la otra. Que sería esta. Que sería la Beta. Hace menos daño pero las otras características siguen siendo iguales. A mí el diseño de ambas. De verdad que en este Titán se ven horribles. Es un diseño que no sé cómo quiere. De verdad parece que las armas fuesen de mayor tamaño. Mucho más que el Titán mismo. Entonces no me gustó. Ojalá que Pixonic ajuste ese tamaño. Porque no se ve bien. Quizás en un Aumín sí se vea bonito. Pero en esto no. Vámonos con las armas de los robots. Y ustedes me van a dar su opinión en el gameplay. Sí. Tenemos estas armas que se llaman Spear. Y manejan las mismas características. Obviamente que hacen menos daño. Fíjate. Pero lo que es distancia. Alcance. Y tiempo de recarga es igual. Ahora. ¿Cuál es el lado en el gameplay? Sí. En este test server. Por primera vez. Estamos jugando a nivel 25. El juego dijo. Pixonic dijo. Que era el equivalente a MK3. Sí. Así que este daño que estás viendo. Prácticamente es un daño bastante realista. A lo que vamos a tener en el juego. También lo tengo equipado con Nuclear Amplifier. Como para tener. Tú sabes. Esa opción allí. A la mano. Cosas positivas. Hacen un daño elevado. Lo que me parece positivo. Debido a la meta actual que hay. De algunos robots. Que son imposibles de destruir. Y que de verdad. De cerca te matan muy fácil. Sí. Tipo Kepri. Que tiene una velocidad de pivote. Da vueltas al lado tuyo. Entonces esta opción. De distancia media. Podemos llamarla Mediocamper. Son bastante. Bastante letales. En ese sentido. Son bastante letales. Porque puedes disparar continuamente. Sí. Por eso te digo. Que se parece mucho. A la familia de la Nucleon. La Tomizer. Que funcionaban así. Pero ellas se calentaban. Y perdían precisión. Estas no. Estas son mega precisas. De estos tipos de robots. Son los que yo te estoy mencionando. Que el juego. Pienso yo. Que está enfocado en sacar estas armas. Para que la gente tenga. Como defenderse. Sí. Vamos a poder usar. Quizás algún otro. Alguno que otro robot. Viejo. De 500 metros. Una distancia un poco más. Tú sabes. Segura. Robots que nos sirven. De cuerpo a cuerpo. Hoy en día. Vamos a poder equipar con estas armas. El lado negativo. Es que no vi. Una versión mediana. O pesada. De estas. En los robots. Solamente estaba la versión ligera. No sé si más adelante. Van a sacar la mediana. Y la pesada. Seguía genial. Porque sí que sí. Podría usar por allí. Algunas opciones. Que tengo guardadas. En el inventario. Porque hoy en campeón. Si no tienes meta de verdad. Está jodida la cosa. Sí se puede jugar. Pero está jodida. Cuando yo le digo jodida. Es que vas a perder mucho. Sí. Lamentando mucho. Las cosas como son. Vas a perder mucho. Pero estas armas. Me gustaban por ese aspecto. Fíjate. Puedo pescar a un seraf. Que les encanta caer lejos. Y le puedo bajar. Bastante fácil la vida. Ahora. Hay algo que no estaba en el test server. Y que es determinante en el juego. ¿Qué es? A ver dime. ¿Qué es? Tú ya sabes. Lo que yo siempre les digo. Los drones. Los drones. En este juego. Te dan una ventaja. Asombrosa. Sí o no. No pinceladas. No. Sí que sí. Los drones te dan una ventaja asombrosa. ¿Sí? Y no estaban. ¿Por qué te menciono los drones? Porque están equipados con escudos. Y pienso yo. Que a medida que estas armas hagan tanto daño. Sí o sí van a encender los escudos de los drones. Otra cosa que no estaba en este test server. ¿Sí? Es la cantidad inmensa de naves espaciales. ¿Sí? La cantidad inmensa de naves espaciales. Con escudos aegis. Prácticamente va a bloquear. Cuando utilices estas armas. ¿Sí? Vas a poder bloquear que te hagan daño. Entonces si tú las usas. Vas a tener que utilizar quizás rompe escudos. Quizás un deón de daño. Para hacer más daño. Pero bueno. Ya eso hay que esperar. Que podamos utilizarlas en el servidor ya normal. ¿Sí? Hacen un daño. Eso sí. Que es lo más resaltante. Hacen un daño elevado. La versión de Titan. Diría yo. Que hace un daño decente. Te hablo yo. Comparándola con la magnitud de daño. Que están haciendo las escopetas de cerca. Estas escopetas que parecen esferas. Sí. La munición parece una esfera. Las nuevas. La bajada. Bajada. O no. Ni me acuerdo como se llama. Tiene un nombre extraño. Bueno. Si las compras con estas. Estas hacen un daño. Digamos que similar. Son de 500 metros. Así que. Pienso que quizás. Volvamos a ver. Más Titanes Aumín volando. Porque Cuatio. Van a causar mucho más daño. ¿Sí? Y recuerda que el Titan Aumín. Le puedes colocar muros de daño. ¿Sí? También quizás. Vamos a poder ver a un Charanga. Bastante letal. ¿Sí? Así que bueno. Estas almas. Abren más opciones. Para que la gente. No se quede estancado. Lo que pasa hoy en campeón. Que pues. Todo el mundo usa Minos. O usa el bendito nuevo. Y. El luchador. ¿Sí? Se me olvidó como se llama el nuevo. De verdad. Que ese. Ese que está allá. Ese nuevo. El Kraken. Kraken. Prácticamente. Eso es lo que se ve en campeón. Porque es lo que funciona. ¿Sí? Entonces. Estas almas me parecen interesantes. Por eso. De verdad que este test server me gustó. Lo malo del test server. Es que bueno. Jugué como. No sé. Como 15 partidas. Y solamente 5. Fueron así. Medio completas. Porque la gente. Entra y se va. Me tocó una partida. Como con 3. Con armas. De las que se doblan. Yo dije. Joder. Que ganas de fastidiar la vida. Que. Tenemos armas nuevas. Para probar. Y me conseguí gente. Full de esas armas. ¿Sí? Pero bueno. Cada quien prueba lo que quiera. Porque. De eso se trata. El test server. Déjame en los comentarios. Como ves. Esta nueva meta. Recuerda que el juego. Siempre es cíclico. Y prácticamente. Aquí sacó. Una arma. Muy similar. A las infinitas. ¿Sí? A la nucleon atomizer. Pero con una mecánica. De. La magnum. Entonces. Digamos que es una. Infinita 2.0. ¿Sí? Una infinita. Que funciona mucho mejor. Bueno gente. Se les quiere. Que la sigan pasando. Muy bien. Acá pinceladas. Les comparte las cosas nuevas. Y. Lo que me llamó la atención. Es que como todo estaba. A nivel 25. Nos hicimos 5 millones de daño. Ojalá que en el juego. No existiesen los escudos. De los drones. Porque quizás las partidas. Fuesen. Más balanceadas. Más divertidas. Y más estratégicas. ¿Sí o no? Estratégicas. Pase amor. Para todo el mundo gente. Bye bye.